También en Rosario, donde están las Torres Fonavi. Y ahí hicieron allanamientos, le dicen Operativo Torre Embrujada. ¿Por qué? Porque hay un personaje en el submundo narco que se llama René Hungaro, alias El Brujo. Es un ex aliado de la banda de los canteros, de los monos. Miren ahí ese poste pintado con los colores de Central. Es un barrio eminentemente copado por la barra brava de Central, que está al costado de Circunvalación. Le dicen Torre Embrujada, ¿por qué? Porque los delincuentes que detienen en estos allanamientos fueron seis viviendas del barrio Fonavi allanadas. ¿Qué fuerza estaba allanando? ¿Qué no vi bien? ¿Qué fuerza es la que estaba allanando? La Agencia de Investigación Criminal de Rosario y las TOE, las tropas de operaciones especiales. No era la gendarmería. Policía local, decís. Exactamente, no era la gendarmería. Ahí está, ¿ves? Agencia de Investigación Criminal, AIT, que tiene el chaleco, estos funcionarios. Bueno, le decían Torre Embrujada, ¿por qué? Porque desde la gente que estaba alojada en las Torres Fonavi, usando el nombre de René Hungaro, mandaba amenazas a comerciantes y vecinos, donde les advertían que si no pagaban una determinada suma de dinero, la gente que trabaja para René Hungaro les iba a balear la casa o el negocio. Así recaudaron 413 mil pesos, 50 mil dólares, y compraron todos estos vehículos que estamos viendo en pantalla y que fueron secuestrados. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Bueno, a ver...